Me voy, me voy Con la sonrisa franca De que te ha hecho siempre bien y nunca mal Algún día tú comprenderás Que me perdiste por tu maldad Y llorarás sin consuelo Desbrochándote que sola tú estarás Y yo feliz por mi lado iré El mundo entero podrá saber Ay, de tu fracaso en la vida Y de todo lo que has de padecer Tu cariño no lo quiero Pues ya no me hace feliz Quiero seguir mi camino Y no pensar más en ti Tu cariño no lo quiero Pues ya no me hace feliz Quiero seguir mi camino Y no pensar más en ti Me voy, me voy Me voy a olvidar que por ti siento Este amor que me atormenta Y que me quema por dentro Tu cariño no lo quiero Pues ya no me hace feliz Quiero seguir mi camino Y no pensar más en ti Te hice bien y nunca mal Te hice bien y nunca mal Quiero que el mundo se entere No supiste aprovechar mi amor Y mi cariño se muere Tu cariño no lo quiero Pues ya no me hace feliz Quiero seguir mi camino Y no pensar más en ti Y no pensar más en ti Ay, ay, ya no te quiero Ya se acabaron mis penas Y olvidarme de ti quiero Tu cariño no lo quiero Pues ya no me hace feliz Quiero seguir mi camino Y no pensar más en ti Y no pensar más en ti Me voy, me voy Y te sigo queriendo con el corazón No te digo adiós Te digo hasta siempre Me voy, me voy Y te sigo queriendo con el corazón El tener que renunciar a tu cariño No lo pude evitar Me voy, me voy Y te sigo queriendo con el corazón Me voy, me voy Y busco felicidad, sí Y te sigo queriendo con el corazón La conseña Andar y andar los caminos Me voy, me voy Por eso quiero marcharme Me voy, me voy En busca de amor sincero Me voy, me voy Que tú no supiste darme Me voy, me voy Y te alienta mi esperanza Me voy, me voy En que lo pueda encontrar Me voy, me voy Lo que me pasó contigo Me voy, me voy Que no me vuelva a pasar Me voy Te sigo queriendo con el corazón Me voy, me voy Y te sigo queriendo con el corazón Y te sigo queriendo con el corazón